Despierto sin ganas de otro día y será el último Pocos me creen, hoy llega mi edén, lo asumo y ni dudo, lo juro De corazón advierte mi alma muerta, no es una amenaza, es una mentira que acabo siendo cierta De que la puerta abierta y una nota medio escrita, se leía con dificultad Adiós mamá y papá, decía en ella, salí descalzo sin fuerza, sin ganas Me imaginé en el suelo muerto y nadie lloraba Paseo por una calle solitaria, todo está oscuro y llueve Las farolas me observan y el paso del tiempo me duele El filo de mi cuchilla me apreta, es ella, llegaré al final de la forma más fácil La vida no es bella, tan solo busco estar solo ahora, en un laberinto sin salida Dejé de pedirle ayuda a Dios, hablo con mi conciencia sola Si ella me pide que aprete el gatillo y tengo miedo de decir adiós Lo siento, se ha fallado una vez más, he notado la vergüenza al mirarme en el espejo Mamá, perdóname, te lo suplico, no sé si me explico Estoy sentado en la barandilla de un séptimo piso Pero, ya estoy muerto por dentro y estoy cansado Estoy harto de vivir, huyendo siempre del pasado Fui cobarde, me rendí más de una vez Estuve a punto, a punto en mi libreta Esta historia incompleta y ya ni lucho Imaginas en blanco, tintadas del rojo de mi sangre No merezco ni una lágrima, es mi nota de suicidio Y llego tarde, firmo un documento con Satanás Para liberarme, solo tengo que saltar sin más Salto, salto a un vacío que nunca se acaba Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para Para no verme más, la cara dispara, me va Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo, ya Salto, salto a un vacío que nunca se acaba Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para Para no verme más, la cara dispara, me va Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo, ya Me siento como si ya estuviera muerto En un mundo de ciegos, rey tuerto Me paso por el forro, el LPA puerto, es cierto No tengo na' que dar ni recibir zorrasos, alerto Vivo, boquiabierto y apenas escribo Algo está jodido en mi mente Me siento hijo adoptivo Demasiado impulsivo, me dicen Cautivo de lo negativo Si volar es el fin que a la se deslizcalo Mejor las mentiras tras este intervalo Regalo rimas con mi boca de escualo En forma de íntimas Palabras sin pantomima Si no tienes el disco del Z, róbalo Pero yo ya no quiero vivir más, es demasiado duro Cuando muera escupite en mi tumba sin apuro Echo el conjuro de la eterna estupidez Siento la rigidez en mis músculos Es liberador vivir sin futuro Sentir la traición hace que muera prematuro Es puro veneno lo que siento, lo juro Con rabia en la sangre solo supe pedir perdón Cuando fui inmaduro Dile a mi madre que siempre la quise y que lo siento A mi bro, que busque mis palabras en el viento Cuando sople a los que desearon mi mal Yo les deseo el doble Por haber hecho pedazos un corazón no Salto, salto a un vacío que nunca se acaba Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para Para no verme más, la cara dispara, me va Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya Salto, salto a un vacío que nunca se acaba Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para Para no verme más, la cara dispara, me va Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya Estoy solo en un silencio que molesta y grito Escucha mi última palabra, léete mi último escrito Préstame atención, solo pido eso, lo necesito Caen gotas de sudor y de mis ojos en mi nota de suicidio Siento no poder decir más Pocos llorarán, pero cuántos se alegrarán Vi mi nombre en una lápida y ni se me hizo extraño Cuántas cargas he llevado para tan pocos años No hay nada que me frene, llevo tanto tiempo muerto Dentro de mí ya no hay nada, tan solo soy otro cuerpo Arrastrado por el viento tan violento que sopla el destino No hay testigos, no hay amigos, no queda ningún motivo Solo recorro el camino, sé que en las puertas del cielo No hay sitio para este peregrino Dios parece ser mentira Hoy sabré si es cierto lo de que tras la muerte existe otra vida Hoy es lunes, martes, miércoles, quizás puede que jueves, no sé el por qué Pero en mis ojos ya no llueve y puede que tu recuerdo me mantenga vivo Si el exilio no quiere mandarme directo al olvido Hoy es lunes, martes, miércoles, quizás puede que jueves, no sé el por qué Pero en mis ojos ya no llueve y puede que tu recuerdo me mantenga vivo Si el exilio no quiere mandarme directo al olvido Salto, salto a un vacío que nunca se acaba Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para Para no verme más, la cara dispara, me va Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya Salto, salto a un vacío que nunca se acaba Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para Para no verme más, la cara dispara, me va Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya Salto, salto a un vacío que nunca se acaba Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para Para no verme más, la cara dispara, me va Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya Salto, salto a un vacío que nunca se acaba Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para Para no verme más la cara dispara, me va Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya